Acabo de recibir en el correo este reloj que es el Orient Bambino versión 7 o como Orient lo tiene en su portal, el estilo simple y clásico 38. De verdad estoy bastante sorprendido con su sencillez, su lujo, su estilo minimalista que lo hace el más versátil de todos. En este video estaré hablando a detalle de este reloj. Te diré cómo es que encaja en el estilo clásico y en la moda actual. Te voy a hablar de su precio, de sus especificaciones y te voy a decir por qué creo que es el más versátil de todos. Y por supuesto te voy a dar ejemplos de atuendos en diferentes ocasiones y códigos para poder demostrar esa afirmación de que es el más versátil. Este reloj lo compré con mi propio dinero. Nadie me está pagando por hacer este video. Las opiniones son auténticas. Empezaré hablándote del tema del estilo. Es un reloj de lujo y tiene una caja de 38 milímetros lo que lo hace ver muy elegante y lo hace quedar muy bien en la gran mayoría de las muñecas. La tendencia a nivel mundial en relojería cambió de relojes de caja muy grande y atrevida por piezas más pequeñas como esta que ajustan cómodamente en la muñeca. Pero no a todos les gustan los relojes pequeños o modestos. Para hombres con una complexión un poco más grande, más ancha, más robusta pueden buscar esas versiones anteriores como la 1, la 2, incluso las posteriores, la 8 y la 9. Todas esas pueden ser encontradas con cajas de 40 milímetros, 41 y medio. Todas tienen un tamaño diferente. De hecho, la versión 1 del Bambino es increíblemente similar a esta. La única diferencia es que la caja es de 40 milímetros, mientras esta es de 38 milímetros y los detalles en la cara, como las manecillas y los marcadores de la hora, son más gruesos, más anchos en la versión 1. Sus características más distintivas son el cristal y cara en domo. Las correas más formales que tienen suelen imitar piel de lagarto y tiene un diseño minimalista, muy elegante y limpio. Y justo es ahí donde tenemos su característica más poderosa. Porque al hacerlo minimalista, elegante y limpio, significa que es muy versátil. Este, por ejemplo, se ve muy bien desde el atuendo más informal que te imagines hasta un traje, te lo voy a demostrar. Gracias a esta increíble versatilidad que tiene, el reloj puede cambiar de rol. Es decir, que si lo vistes en un atuendo formal, con tu traje, tu corbata, entonces se va a convertir en un accesorio que complementa a la perfección, la sencillez y la elegancia de tu vestimenta. Pero, si lo pones con algo muy informal y básico, cambia su rol y se convierte, junto con el resto de tus accesorios y, por supuesto, tu increíble rostro de Adonis, en el protagonista del atuendo. Un breve ejemplo que puedo mostrar en este momento es lo que llevo puesto. Aquí en mi mano izquierda tenemos el reloj, el cual está acompañando a mi argolla matrimonial. En la otra mano tengo un anillo que asemeja la estética del reloj. Y, por último, lo completamos con un pequeño dije, muy simple. Solamente le está agregando más dimensión, más interés al atuendo. Te consiguen muchísimos cumplidos de toda clase de personas. Habrá quienes tienen interés romántico en ti, por supuesto, y van a aprovechar el reloj para hacerlo. Pero también vas a recibir cumplidos de aquellos caballeros que son entusiastas de la relojería. Y, bueno, es un tema interesante para hablar con esas personas. Y vas a tener un nuevo tema, un nuevo amigo, buen hack. Los cambios de una versión a otra suelen ser muy sutiles. Es decir, no te vas a encontrar un bambino con una caja cuadrada y el otro con una caja redonda. Los cambios se enfocan principalmente en la cara del reloj, pero mantienen una estética muy simple y muy minimalista. Hay algunos relojes que tienen unos numerales romanos y hay otros relojes que tienen numerales. Bueno, más bien no tienen numerales, solamente tienen unos indicadores en barrita. Por ejemplo, la versión 2 y la versión 8 tienen los numerales en romano. La versión 1 y la versión 7 tienen estas barritas. La versión 8 lleva complicaciones como un calendario con mes y un indicador de las 24 horas del día. Y el modelo Open Heart, que es otra variante, regresa a lo simple con los indicadores nada más en barrita, pero te está mostrando el movimiento, el mecanismo que lleva por dentro tu reloj. El precio de este reloj, este específicamente, es de 270 dólares americanos. Pero la serie Bambino tiene muchísimas versiones y cada versión tiene su propio precio. Empezando por 200 dólares en la versión 1 y alcanzando los 350 dólares en la versión 9. Aquí en la descripción del video te agregué enlaces a todas las versiones que te estoy mostrando, por si quieres comprarte uno. Pero también te estoy dejando enlaces a diferentes relojes que considero tienen una estética similar, pero tienen un precio mucho más asequible. Ya que, bueno, 270 dólares para personas que no están tan clavadas en el mundo de la relojería y en realidad buscan más la estética del reloj como un accesorio, bueno, ellos pueden comprar algo más simple, algo de Timex, algo de Casio. Si piensas comprar una de estas, por favor, usa ese enlace, son enlaces de afiliado. De esta manera puedes estar apoyando también a este canal. Y estamos a punto de mostrar los diferentes atuendos y las diferentes formas que se me ocurren a mí de estilizar este reloj. Pero antes de hacer esto, quiero hablar un poco de las especificaciones técnicas. Que estas, por supuesto, gente que es muy clavada en la relojería, pues ya se la sabe. Pero si tú estás empezando, esto te va a servir para aprender un poquito más de esto. Se trata de un reloj automático. Es decir, que no necesita batería. Tú lo cargas con el movimiento de tu mano a lo largo del día. Una forma de distinguir cuando un reloj es automático o es de cuarzo, es por el movimiento de las manecillas. Los relojes automáticos tienen un movimiento continuo y suave. Mientras que los de cuarzo tienden a ser a pulsos. Pum, pum, pum. Este reloj tiene un calibre propietario de Orient. Por cierto, calibre es otra palabra más para el mecanismo, para el movimiento. En otras palabras, el motor. Y esto significa que ellos mismos lo hacen. Tiene una precisión de más 25 menos 15 segundos al día. Lo que quiere decir que se te puede adelantar hasta 25 segundos. Se te puede llegar a trazar hasta 15 segundos y cualquier punto entre esos dos extremos. El movimiento de este reloj tiene un total de 22 joyas. Y las joyas son rubíes sintéticos que los relojeros usan para reducir la fricción del mecanismo. Entre menos fricción, más precisión. Más durabilidad. No podemos decir que siempre, en el 100% de los casos, más joyas se traduce a un mejor movimiento. Pero suele ser algo en lo que te puedes fijar porque tiende a haber una relación directa. Y ahora sí, vámonos a lo que más te interesa, a los atuendos. Para que aprendas a vestirlo en diferentes ocasiones. Arrancamos con el rey de los atuendos informales. Se trata de una camiseta blanca con jeans. Normalmente llevaría sneakers, pero estas botas Chelsea ayudan a elevar el estilo del atuendo. Cuando el atuendo se compone de básicos como este, es importante prestar atención al talle. Sin importar el ajuste que elijas, debe ser deliberado. Para romper su monotonía usamos accesorios. Empezando por el reloj y agregando un anillo y una cadena por fuera para que se vea. Este look exige una chaqueta de cuero. Así que lo completé con esta Café Racer de Weston Perth. Este look casi monocromático sigue dentro de lo informal, pero es más refinado. Se compone de una camisa tejida con cuello campero, jeans en un color beige y calcetines que hacen la transición a unos increíbles loafers de piel de cordero. Estos zapatos en realidad me encantaron. Los compré hace poco, son de calidad premium y estaré hablando de ellos en un video próximamente. Este look demuestra que las pieles no necesariamente deben ser iguales, ya que lleva un reloj de piel negra con unos zapatos en color café. Viste este atuendo a tu primera cita romántica y todo saldrá bien. Recuerda llevar flores. A continuación te presento este excelente atuendo para llevar a una cita romántica en la noche, claro está. Se compone de una camiseta negra tejida con un cuello de tortuga, pero un poco corto. Estos pantalones gris claro llevan un estampado que se llama window pane. Es decir, son cuadros grandes y apenas visibles, lo que lo permite combinar con otros estampados. En las pieles llevamos una combinación de color miel, tanto en los zapatos como en el cinturón, junto con el reloj que es el accesorio principal. Nuevo vemos que las pieles no deben ser iguales, sigue coordinando en el atuendo. Por el tipo de cuello de esta camiseta no llevamos una cadena, pero te voy a mostrar qué pasa si la ponemos. El atuendo se convierte en algo más interesante pero atrevido, así que si está dentro de tu personalidad, hazlo. Si lo llevas a una cita no me hago responsable de embarazos no deseados. ¿Quieres un atuendo a la moda? ¿Qué me dices de este? Primaveral y con un toque de old money aesthetic. Empecemos a describirlo desde arriba. Tenemos un suéter con un tejido abierto que te permite mantenerte fresco, pero si por algo se pone frío en la noche, te va a mantener más cómodo de lo que estarías con una camiseta. Llevamos unos shorts de lino, lo cual también lo convierte en una pieza de moda. El lino ahorita está en todas partes. Agregamos por supuesto el reloj que se convierte ahora en el protagonista de este atuendo, junto con los lentes y esta cara de papazote. Y por último las calcetas van hasta arriba, como papá dominguero, porque así está la moda ahorita. Pero aquí el problema es que no estás aplicando el secreto para elevar el estilo de todos tus atuendos. Así que para que sepas cuál es ese, ve a este video que te estoy dejando acá y ahí te lo explico. Mantente siempre simple y clásico.